Siento que Tan distante y tan cerca a la vez Descifrando Tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Te perdo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que perdón moriré por ti Por ti Era cansable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable 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 Me vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien Te lastima Hay ganas de decirte que no hay nadie más ¿Cómo? ¿Qué te haces? ¿Cuánto, Sao Paulo? ¿Qué te haces? ¡No hubo en la vereda de tu soledad? Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel Un amor que es imposible, como fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible, invisible como el aire Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel Un amor que es imposible, como fuego que no arde Que me has vuelto inalcanzable Inalcanzable como un ángel Inalcanzable como un ángel Inalcanzable como un ángel Inalcanzable como un ángel